En algunos productos de la canasta básica alimentaria, amas de casa tienen que estirar y hacer rendir el gasto familiar, sobre todo al momento de comprar las frutas y verduras para la semana. Sin embargo, las señoras del hogar dan un respiro, ya que disminuyó el precio del jitomate. De encontrarse a 30 pesos el kilo, ahora se encuentra en los principales mercados en 12 pesos. Ya bajó lo que se dice el jitomate porque estaba a 30 el kilo y ya bajó y está a 12 pesos y ya se encuentra a precio normal. Es lo único que estaba más caro porque casi nada subió. En cuanto a las verduras, en los principales mercados se comercializa en promedio el kilogramo de limón en 10 pesos, la papa en 14 pesos, la calabaza en 12 pesos, la cebolla en 12 pesos y la lechuga en 10 pesos. Ahorita está barato por lo mismo que es fruta de temporada, pero puede que varíen los precios después. Ahorita la uva está barata porque es temporada, pero puede que suba a 100 pesos, 80, la naranja también. En las frutas de temporada los precios son variados, por ejemplo, la mandarina en 8 pesos, la uva en 50 pesos, papaya en 15 pesos, la naranja en 6 pesos, el melón en 15 pesos y la pera en 40 pesos el kilo. Los precios de frutas y verduras varían de acuerdo al ciclo agrícola y a la temporada. Juan Regalado Camarógrafo, Marcos Olivos, Noticieros Televisa.